Un riesgo Un peor de un peor Ata la puerta Su peor de ese grado Chupa la puerta Aplica 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 Y recuera Aplica 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 Pero Dera Dos o tres rolares Pregunta ¿Quién es? Luego me importa Esos de los pies Se los dos cuentas Sí señor Sí eso Y se ve mucho bueno Por ese modo Aún un vídeo y nada Pero eso me importa Y lo permitiré Se cierra una venda Se dieron la venda Se dieron la mano Y dice el retijo Que es más veterano Mi amigo al demente Rabia de calor Déjame la cerveza, hágame el favor Y al tanto que el pelo Sube la bola Y a ver el pajito El pide que cambie Percitos alegres Nada elegante Ay, de una buena misera Pero es ilusible, también es Yo tengo la nata más alta que es Y la pide con mucho Este nuevo aroma Lo siento infinito Aprovezco un poco el chale Y yo mientras estando Las voy a cantar Con la canción cita Particular Más estando a esta brillante Ay, de una buena misera Ay, de una canción La gata y sus gatos Salvan el umbral Voy a ver si aquello No hizo opinar La gata viva Y yo voy a ver Al empatito Maullándole Y los traemos gatos a la vía Uno para la palta Y de la pide Mirando a este asalto Con un solero Tiene un cabello salida Y abriendo la puerta Con mano y narices Se abrieron Un por dos Muchas diferencias Y siguió salitando Tan alto y a prisa Que al bien el sombrero Rasgó la camisa Se coló en la boca De un pato dragón Y este se voló Un luchado De un sol No es Así continuó Uno, dos y tres Romy, Romy Pero después Los traemos Bien A tu ser Y no hay A tu ser Que no ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!